Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en un evento Como pueden apreciar Elegante de cierto aspecto Vamos a estar viendo autos clásicos De todo tipo, deportivos Camionetas, jeeps De todo, de todo gente Autos que no se los ven muy comúnmente aquí en la ciudad Y en el país No olviden suscribirse y quedarse hasta el final del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!